El desbordamiento del río San Juan, que se encuentra en el sur de Veracruz, provocó afectaciones, sobre todo en los municipios de San Juan Evangelista y parte de las comunidades rurales de Acayucan. Debido a que el aumento del afluente fue muy rápido y se desbordó principalmente en la zona rural, a los ganaderos no les dio tiempo de sacar a sus animales, por lo que sufrieron una numerosa pérdida de cabezas de ganado. Ahora están tratando de recuperar al mayor número de animales posible y los están llevando a partes más altas. El trabajo es duro porque deben jalar a sus animales usando canoas. Ahorita no sabemos ni cuántos animales se nos han perdido porque no hemos recopilado todo. Y la gente anda trabajando, jalando ganado, amarrando ganado para traerlo a un lomo alto de aquí del ejido Miguel Alemán. El río también se desbordó sobre una parte de la cabecera municipal de San Juan Evangelista, provocando anegaciones en algunas viviendas, por lo que tres familias fueron llevadas a un albergue mientras baja el agua para no correr peligro. No, pues nos dimos cuenta porque venía creciendo el río y nos dijeron que no esperáramos más porque en la tarde de la noche es más peligroso y luego que están saliendo muchos animales de ahí y ya agarramos y venimos a pedir, bueno, nos dieron ayuda aquí. Aunque el río ya comenzó a bajar su nivel, la población y las autoridades todavía se encuentran en alerta por las continuas lluvias. Asimismo, se aplicó el Plan DN-III con la llegada del Ejército Mexicano para ayudar en la contingencia. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.